Bueno, pues os presento a Fania. Fania introdujo en España la moneda libre en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Ella es muy entusiasta con el tema este. Ya nos dio una charla sobre la salud del escorial y luego la llevamos a la soberanía y salud de Robledo de Chabela. Y bueno, este es el tercer encuentro que hace por la zona, ¿no? Sí. Y ya hemos ido a Mercadillos, ¿no? Que aquí en la zona es, por ahora, hay uno nada más, ¿no? Cada mes. No, y hay más. Mira, este mes hay dos. Hay uno en Cercedilla, que inauguran también de la zona norte, y hay otro en Vallecas. Y hubo uno hace poquito también en Francos Rodríguez, en Madrid. O sea, ya se va extendiendo la cosa. Bueno, se va extendiendo la cosa desde este invierno hasta ahora. Pues hay ya tres mercadillos al mes por la zona. Así que os dejo que Fania os explique este tema y os introduzca y os hagas. Sí, 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 sí. Y a la moneda libre en Madrid. Bueno, hola, hola a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal va el plan B? ¿Está bien? ¿Hola? ¿El plan B va? Sí, hola. Bueno, porque ahora se os volvís para eso, ¿no? Me he invitado por eso, porque soy el plan B de Colombia. Economía alternativa, circular o social, más o menos. ¿Alguien no ha oído hablar de la G1 o de la moneda libre? Que no lo ha oído. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tara más? ¿Tú dos personas? Que no hemos oído. ¿No habéis oído? O sea, ¿no sabéis nada de la moneda libre, de G1? No, yo he oído hablar, pero no sé. Bueno, es un poco para ir encaminando así la charla, pero no quiero entrar. Me encantaría entrar como en la parte ya más práctica, y yo creo que es lo más interesante. Aunque para eso sí que os voy a invitar a que vayáis a los mercadillos, que es la forma más práctica de conectar con esta forma de economía, y ir entrando y conociendo el funcionamiento, ¿vale? El próximo que hay es el sábado, día 11, en Cercerilla. Están en vuestros grupos, siempre anunciados. Lo mejor es que os metáis en Telegram al grupo general, que es G1 Moneda Libre, ¿vale? Y también, si no, pues ir directamente a G1 Agenda, ¿vale? En la agenda sí que viene, está todo muy directamente postrita, y en el de Madrid también estamos, ¿vale? G1 Comunidad de Madrid, sí. Exactamente, entonces ahí vais a ver si va a estar. Mejor el canal, ¿no? G1 Canal Madrid, ¿vale? Que ahí vais a estar siempre viendo los mercadillos que hay. Los próximos el día 11 en Cercerilla, y el 12 en Valletas, ¿sí? Si tenéis en el grupo, luego lo veréis y todo eso. Os lo digo esto lo primero porque es lo mejor, ¿sí? Para experimentarlo. Como aquí algunos ya lo veis, es una de experimentar, también lo pueden contar y tal. Bueno, ¿qué es G1? G1 en realidad es una criptomoneda, ¿sí? Pero es una criptomoneda social que sí que se basa en la misma tecnología que el resto de las criptomonedas, que esa tecnología en realidad es una revolución, para los que no lo sepáis, sobre todo porque es un sistema descentralizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir descentralizado? Pues, como sabéis, el dinero hasta ahora lo crean unos pocos. Y hay unos centros dinámicos, llámese Reserva Federal, Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, que son los que crean la moneda, ¿verdad? ¿Y sabéis cómo se crea? ¿Sabéis cómo se crea? El fiat. Dinero o deuda. Sí. Dinero o deuda, exactamente. En realidad ese dinero simplemente son unos dígitos que aparecen en una pantalla, no existen. Es todo mentira, es un sistema absolutamente corrupto, aparte de que son unos cuantos los que lo deciden, por eso decimos que está centralizado, ¿vale? Y eso, te ponen una pantalita en los números y lo que ocurre ahí es que tú devuelves con intereses esa deuda que te han creado en una pantalla, ¿vale? Así, de la nada. Pero eso se llama también fiat, dinero fiat, porque te lo crean de la nada. Y tú vas a dar, ¿no? Ahí en tus intereses. Una vez que has pagado todo tu crédito, eso lo voy a conseguir que se insiste y el dinero que se queda de verdad es que tú has pagado de intereses. Así se crea el dinero. Es increíble, ¿no? Cuando entiendes este juego perverso, y hubo alguien que lo diría, que fue este gran labor, se planteó cómo podía haber un sistema monetario en el que todos pudiéramos con crear la moneda. Es decir, a ver si lo entendemos bien. En vez de que sean sitios centrales, que nos quedan en el botón y crean la cantidad de moneda que quieren, inflaciones de fracciones, etcétera, etcétera. Y durante toda la movida esta de guerras y cosas que alteran la economía en cada momento, ¿vale? Pues en vez de que haya un grupito, que es el botón, que todos fuéramos los creadores, los co-creadores de la masa monetaria que necesitábamos. ¿Se entiende? Como desplazar el poder de los poderes prácticos, para que lo entendáis, a todo el mundo, equitativamente y igualitariamente. ¿Sí? Entonces él crea una fórmula matemática, que escribe una teoría, que se llama teoría relativa de la moneda. No me voy a enrollar mucho con eso, porque hay muchos vídeos en los que vais a poder ver un poco toda la trayectoria y todo esto. También podéis leer la teoría relativa de la moneda, en los que os apetezca también mirar un poquito más en la parte matemática o no, o en la parte de la fórmula, ¿ok? Por eso no me voy a meter mucho, porque tampoco sé que estéis cansados, que estamos a comer, etcétera, etcétera. Pero es mejor que quien tenga interés, pues que vaya anunciando ahí, que tenemos muchísimas redes, ¿vale? Y de donde se pueden averiguar. Pero vamos, básicamente está basado en esa fórmula que lo que hace es que automáticamente, basado en un programa automático, que también está basado en software libre, todo aquí como veréis es muy libre, muy libre. O sea, aquí se trata siempre de trabajar y de colaborar entre todos, una economía colaborativa, desde la creación mismamente del sistema que soporta la criptomoneda, ¿vale? Que está basada en Tuniter, que es el programa que lo soporta, ¿vale? Que eso es software libre. Hay un montón de informáticos que trabajaron para crear. Estuvieron siete años trabajando para hacer todas las pruebas pertinentes en el 2017 y en la luz. O sea, que en realidad es una unidad muy joven que está empezando. En España llevamos solo dos años. En Francia, por supuesto, lleva más, ¿no? Cinco años. De hecho, este año también hay el quinto encuentro en la Universidad de Toulouse, porque está en esa zona, en Toulouse. Y ellos sí que ya tienen ya una economía mucho más incipiente, sobre todo en la zona de la Británia. Ellos ya generan muchísimo movimiento con esta moneda, ¿vale? Nosotros estamos empezando. En Madrid, ya os digo, tenemos tres mercadillos. En la zona de Levante tienen como prácticamente un mercadillo en diferentes zonas de la costa a cada fin de semana. Es increíble. O sea, les llaman el nuevo Toulouse español, porque ahí ya está funcionando con esta economía súper, súper bien. Ayer vine precisamente del mercado de Aranda de Vuelo, donde hay un montón de productores que también ya están trabajando con G1, ¿vale? Y entonces me fui hasta allí, estuvimos también haciendo algún taller y sobre todo estuvimos en el mercado de otras cosas. Porque ¿en qué se basa esta economía? Se basa en realidad en que los miembros, que bueno, eso os lo voy a explicar, los miembros certificados, es una red de confianza. O sea, donde los miembros certificados van creando automáticamente en el sistema, en un programita que tenemos aquí, que tenemos que instalar en nuestro teléfono, ¿sí? Se va automáticamente concediendo la masa monetaria. Es decir, cada día recibes una cosa que también está muy definida en la teoría relativa de la moneda, que es el miembros universal, ¿sí? ¿Se entiende? Es un poquito... Esto es lo que más nos va a dar la cabeza. Porque como que el dinero se crea, sí, si otros lo pueden crear de la nada, nosotros también podemos crearlo, ¿vale? Lo creamos a través de un sistema informático que nos permite, y creándole que eso no se convierta en una locura y todo el mundo pueda convertir, tener cuentas que van creando dinero a Toch y Mochit y a veces que le da la gana. Entonces, para hacer eso bien, se ha creado una red de confianza, ¿vale? En la cual solo cada miembro puede co-crear por una moneda, por una cartera, miembro. ¿Se entiende? Es eso. ¿Me entendéis? Es un poco complicado al principio, por eso os digo que hay que estudiarlo un poquito, pero vamos, básicamente es así. O sea, tú llegas a este sistema, vos tenéis un día un mercadillo, yo os lo voy a poner más práctico, es lo mejor, os tenéis el día al brazo. Os invitamos a abrir nuestra cartera con una app que se llama Procesion. Mira, hace música todo, ¡qué guay! Bueno, esto es Tessin, ¿vale? Esto es Tessin. Te bajas esta app, la pones en tu teléfono que es como si fuese un monedero electrónico, pero es mucho más que un monedero electrónico. Es un banco, es vuestro banco. En el momento en que os bajáis esta app, lo que os convertís es en vuestros propios banqueros. Esto es súper importante, porque cada uno va a tener su cuenta, su llave, este en el caso es la mía, ¿vale? Pues va a abrir su banco, va a conseguir su llave, que sería como su número de cuenta, ¿vale? Es intransferible, es única, los únicos que vais a tener las contraseñas sois vosotros. No va a haber ni un Google, ni un Apple, ni un nadie que os pueda ver esas contraseñas ni que tampoco os las pueda recuperar. ¿Se entiende? O sea, esto anónimo, no tenéis que meter ningún dinero en mí, no tenéis que meter ningún dato personal, absolutamente nada. ¿Se entiende? A lo que es así, la libertad conlleva una responsabilidad, vosotros sois ya responsables desde ese momento de vuestra cuenta, de vuestro banco personal. Con esta app, que es vuestro banco personal y esta llave, ya vais a empezar a poder hacer transacciones. Cuando venís al mercado, lo que lo hacemos normalmente es en ese banco que habéis abierto, en vuestra app, que si la queréis abrir ahora, os animo a algunos y os ayudo, ¿vale? O os acompaño para abrirlo, súper fácil. Y si no, también tenemos un montón de tutoriales dentro de los canales de G1, de G1 como ya no abrí, de G1 como ya vive, ¿vale? O sea, ahí están todos los pasos que hay que seguir. Una vez que tenéis eso, nosotros normalmente lo que vamos a hacer, los miembros co-creadores, que ya somos miembros calificados, que cada día recibimos el intento universal para crear masa monetaria para toda la comunidad, ¿vale? Esto lo que hacemos es un transforme para poder inyectaros, porque si bien los muestra, no es de la gente que lo está co-creando. Simplemente es un mecanismo de generación monetaria, ¿se entiende? No es que sea mío. Es un mecanismo de creación repartido entre las personas, ¿ok? De que haya un sitio central. Entonces, ese dinero lo que hacemos normalmente es que lo co-activizamos y lo entregamos a la gente nueva que empieza a conocer la moneda, que va a ir entrando poco a poco en el funcionamiento del CESI, de su banco, pues sabemos que no va a pervertir de alguna manera esa red de confianza creando luego después cuentas, varias cuentas, no uno por cada persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esas junas, que es como se llama la moneda, las vamos a compartir en los mercados con las nuevas personas que se acercan, los vamos a inyectar junas en vuestros monederos y automáticamente vamos a poder, en ese mercadillo, hacer intercambios, ¿sí? Porque la juna está pensada realmente para que sea un medio y no un fin. Hasta ahora, lo que nos ha metido en la cabeza es que nosotros tenemos que tener dinero, que es pesado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque va a faltar, ¿me entendéis? Y esto es un cambio totalmente paradigma. Es una moneda para que circule. En realidad es como volver a la idea de que es un medio de trueque que necesitamos a veces cuando no podemos hacer trueque directo, ¿verdad? Cuando necesitamos una moneda. La necesitamos realmente cuando tú y yo no podemos intercambiar algo porque no te interesa a lo mejor lo que yo te ofrezco, ¿verdad? Cuando metemos algo en medio, antes eran conchas o sal o especias o lo que fuera, eso era como funcionaba realmente la economía. Siempre es cuando nosotros estábamos empoderados y cuando no nos lo habían robado, ¿entendéis? Cuando no nos lo habían manipulado de esta manera, ¿sí? Entonces, de esta forma no tenemos ese concepto de que falta, sino de que es un medio simplemente para que circule la riqueza que todos poseemos entre nosotros. Esto es muy importante en la G1. Es la gran diferencia con el resto también de criptomonedas. El resto de las criptomonedas, para empezar, se cambian con monedas fiat, tienen un cambio, un valor que intercambian, que eso no lo tiene la Juna. La Juna es absolutamente libre en su valor, el valor que se lo damos nosotros, las personas. Esto es súper importante también, ¿sí? Mira, importante. ¿Eso qué quiere decir también? Pues que nosotros vamos a decidir también el aprecio de intercambio, porque como es un medio de intercambio, el que estamos llevando a una convención entre nosotros, ¿sí? Se convierte absolutamente en una economía humana, ¿vale? O sea, está basada en la relación entre personas. Tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? Como era antes, como era antes. Estar un paso atrás en el tiempo y recuperar esa línea del tiempo en la que nos desviamos, de alguna manera, ¿sabes? O que nos dejamos desviar, que nos dejamos desviar o lo que queramos. Nos hacemos responsables también, porque hay que hacerse responsables también. Es lo que cada uno, bueno, también lo que hemos podido, pero evidentemente, ¿no? O sea, que, bueno, entonces es un paso atrás en el tiempo y volver a tomar ese poder y volver a utilizar nuestra energía, que la economía es energía, ¿no? Es para intercambiarla sanamente, de una forma circular, donde no nos tiene que faltar de nada. Con lo cual va a ir muy en vivo también, evidentemente, a todas las soberanías. Plan B, ¿sabes qué pasa por todas las soberanías? No pasa por otro lado. El plan B lo tenemos claro, ¿no? O sea, es soberanía. Soberanía alimentaria, ¿verdad? O sea, soberanía médica, soberanía de mi salud, soberanía de todo. Entonces, también la soberanía económica pasa por ahí, porque podamos de verdad decidir con quién quiero intercambiar, a qué aprecio, quiero hacer ese intercambio. Esto es siempre importante, ¿vale? Cambiar nuestros conceptos, saber qué podemos hacer, podemos crear la moneda entre todos, esto es también muy importante, crear esa red de confianza, que también es muy importante, en la que esto es secundario también, es secundario. La tecnología es secundaria. Una vez que se ha creado la red de confianza, esto se puede caír, se puede ir a la mierda, podemos hacerlo con un cuaderno, ¿entendéis? De hecho, en muchos mercados lo que hacemos es dar billetitos, que los infinitos nosotros, los pueden hacer hasta nuestros hijos, y es una convención, es un acuerdo, ¿entendéis? Está basada en esa confianza, en esa relación personal, otra vez, de seres humanos. ¿Sí? Ser humanos que se apoyan en esto, porque por suerte lo tenemos, y por suerte también tenemos esto, de forma libre, o generada, en software libre, que nos está contaminado también, de corporaciones superelitistas, y supercentralizadas. Eso también es muy importante, ¿vale? Pero, podemos prescindir, eso que lo sepamos, ¿sí? O sea, no es la tecnología lo importante aquí. La red humana es lo más importante, el súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, estamos ya en el mercado, lo que hemos bajado, que la red humana es más importante, como estamos en el mercado, lo que estamos haciendo ya, es que nos vamos a cortarnos, los unos a otros. Podemos ir con productos, podemos hacer cosas, ya las cosas que nos gusten, podemos, lo que nos apetezca, ¿sí? Eso es lo mejor. Empezar enseguida, a ir a un mercado, no solo a mirar, sino a ofrecer, sea lo que tienes. Sea físico en ese momento, pero también, pues cualquier tipo de cosa, que no quede, ayer estuve en un mercado, en la gana, guapísimo, que empezaron a llevar aquí, esto tiene un QR, ¿no? Por lo que hacemos los pagos, que es muy fácil, porque el QR es rápido, ¿vale? Pero ya os digo, que podría ser con billetitos, ¿no? Con billetitos físicos. Pero hay mucha gente, ya se pone aquí, como no lleva nada, que se pueda vender un puesto, porque no es físico lo que venden, porque o pones asesoramiento, o, ¿entiendes? O que ayudan con la declaración de la renta, o son médicos, o son profesores, o de la deudas, ¿vale? Pues no, a buscar porcas, sí que llevan ahí la camilla y lo ponen en el mercado, que también lo hacemos, ¿no? Pero para que me entendáis, pues llevan aquí una cosita, y ya ponen, soy no sé quién, esta es mi llave, y hago esto, para que se comuniquen, porque la app también tiene un sistema de mensajería adentro, y esto es un cariño. Vamos, ya, con el telegram tenemos, tenemos al ron, que sepáis, que está súper bien montadito, bueno, ¿lo veis? Esta es mi cuenta, a vosotros os aparecerá también aquí, yo tengo 1.300 cunas, porque las dono casi todas, las que co-creé, lo que os he dicho antes, no considero que, casi ninguno de nosotros no quiera que sean nuestras, pues lo que aparece en mi pantalla cada día, que es el dividendo universal, normalmente es lo que donamos para que el resto de mis miembros que vayan incorporándose a la red, ¿sí? vayan teniendo sus cunas, ¿se entiende? Porque somos como el banco que va haciendo el dinero, ¿vale? Porque como vamos a hacer muchos individuos creando, creo creando ese dinero, ¿vale? Creando ese medio, ¿vale? ¿ok? ¿No entendéis? Bueno, pues yo tengo 1.300, que soy miembro hace maullón, pero ya tenéis miles, pero no tengo, porque las dono, lógicamente, y las voy, las voy poniendo en ese scrapbook, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí os aparecerá la cantidad que os demos en el mercado, con eso ya podréis ir comprando cosas, intercambiando, ¿vale? en los mercados, también si con nuestro puesto vais a recibir, también, ¿vale? Y entonces nada, es tan simple como esto, aquí veis que tiene 30 pequeños juguetes, pues este sería el mío, ¿sí? Que si lo quiero mostrar grande para que alguien lo copie y me haga una transferencia en ese momento, lo pongo así y ya está, súper fácil. Pero vuelvo a repetir, esto no es necesario, existe, es bueno que lo tengamos, está bien para conocerlo, esto también además tiene una cosa, una gran ventaja y es que es transparente, absolutamente transparente, eso es también blockchain, ¿vale? que es lo que pasa con las criptos, por eso fue revolucionario. ¿Qué significa transparente? Que todo el mundo puede ver las transacciones de todo el mundo. Todo el mundo es transparente, es decir, uno podría ver nunca los falco, esas cuentas que se han dicho que se han transformado en donde se dan los nuevos que ingresan en las candidatas que tienen, todo eso se ve, los movimientos, ¿vale? Cuánto ha entrado, cuántas demógenes han entrado, cuántas salidas, etcétera, ¿sí? O sea, entonces es también otro cambio para el ritmo y el concepto en el que como, es como la telepatía, yo lo llamo. Si nosotros fuéramos telépatas, nadie mentiría, ¿verdad? Pues esto lo mismo. Pues para qué vas a mentir, si todo el mundo va a saber que estás mintiendo, ¿no? lo que te duela en la mente, ¿no? O sea que, efectivamente, pues entonces, esto es igual, ¿sí? O sea, que entramos como la siguiente era en la que la honestidad, la transparencia es súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar también todo descubierto de mis movimientos. No, no es una cuestión de que tengo que dejar o que esté obligado ni nada así. Mi cuenta miembro la va a poder ver todo el mundo porque evidentemente es una cuenta que va a tener, luego va a pasar por el proceso primero de certificación, que eso solo se consigue así. Cinco miembros certificados constatan que tú eres una persona honrada, de confianza, que ha entendido la red y que ha entendido las licencias que uno. Eso es para que no se perverse, ¿vale? Lo que os estoy diciendo, para que nadie haga trampas, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, los cinco miembros que nos conocemos presencialmente, que nos tratamos que somos humanos, que somos participativos, que nos interesa este tipo de economía, ¿vale? Pues lo que hacemos es o bien promover, pues si yo te veo que vas a muchos mercados y que estás todo el día y el mercado, y digo, oye, ¿no te parece que ya te toca hacerte miembro? ¿sabes? O sea, yo que sé, y te animamos, por un lado, otra gente, pues simplemente lo pide, ¿vale? Cuando llega a varios mercados, se conoce a la gente de aquí porque no solo a un mercado de acá, porque se mueve y vive también de vacaciones a Asturias o porque, ¿entendréis? Y ya conoce a cinco miembros, les pide, y la otra misma de certificación y se certifican automáticamente cuando está certificado se convierte otra vez otro miembro, otro miembro más que va a generar la masa monetaria para toda la comunidad. ¿Veis cómo funciona? ¿Sí? Es así. Básicamente es súper sencillo. Lo que pasa es que luego hay que entrar la app, hay que entrar un poquito en las redes y ver cómo funciona. O sea, empezar cómo va a funcionar. Más que ver cómo funciona es participar. En el momento que empezáis a participar yo creo que es muy sencillo. Algunos que habéis estado en mercados lo habéis visto, ¿no? que es como súper simple. Él estuvo en el último de Blanco Rodríguez, ¿verdad? Y súper simple, ¿verdad? O sea, es como... Sí, tú lo hiciste más fácil porque nos imprimiste billetes. Sí, claro. Para los que somos un poco tecnófobos facilita mucho. Claro. Pues os he dicho, yo suelo hacerlo en mis mercados, pero puede que vayas a mercados donde no lo hagan, ¿vale? En los que yo suelo organizar, sí lo hago porque me gusta mucho como ha dicho Komi que sería que es súper fácil que no necesitamos tampoco esto. Es para que luego tenemos que apuntarlo y que luego la diferencia de las curas que os hemos dado o si habéis vendido, habéis comprado, estas las tenéis que devolver y ahí lo apuntamos y luego hacemos todo esto desde casa, ¿vale? Somos un equipo que colaboramos un poquito y entonces colaboramos muy muy bien porque es que en esta comunidad se colabora muy bien. Eso también es lo bonito de AG1. Es que somos todos muy cooperativistas, muy colaboradores a todo el mundo. Queremos como estar siempre contribuyendo a la riqueza de la comunidad, a todos los modelos. Eso a nivel local, ¿verdad? Porque a nivel local sí que podemos hacer lo de los billetes y podemos hacer todo esto, pero lo mejor también es que esto vamos allá, va a nivel global. ¿Y cómo? Pues lo que tenemos también gracias a la tecnología la facilidad de tener varias plataformas donde podemos poner nuestros anuncios y que se vean en todo el mundo. Una es Exchange, ¿ok? Otra es es Exchange.fr porque los franceses como he dicho empezó allí, en Francia, ellos llevan más tiempo que nosotros y entonces crearon esa plataforma que lo podéis cambiarlo en un localito, ¿sabes? De ajustes y todo esto y ponerlo en español y hay un montón de anuncios ya en español. ¿Eso está dentro de Cession? No está dentro de Cession. Cession es solo el banco, ¿vale? Que es lo que te digo, donde vamos a hacer las transferencias económicas, ¿sí? Porque también hay una mensajería donde nos podemos comunicar, ¿sí? o una cosita más, ¿vale? O sea que y luego están las plataformas globales para poder poner nuestros anuncios si no va, o sea, no solo físicamente puedes estar en un mercadillo, sino que también puedes poner tus anuncios y lo que haces a nivel global para todo el mundo, ¿sí? Entonces está Exchange.fr que podéis cambiar, vuelvo a repetir el idioma y ya y podéis porque tiene un sistema en que podéis poner los kilómetros en la redonda de lo que queréis ver que está alrededor vuestro, ahí ponemos normalmente nuestras cosas, es como nuestro Wallapop para que me entendáis, ¿sí? Es el Wallapop de moneda libre del G1, ¿sí? Luego está elgirala.net es un programa que también crearon unos compañeros catalanes y ahí también hay un mapa súper interactivo, podéis poner vuestro centro, los sitios, hacéis varias cosas, ¿vale? O sea, como más servicios, etcétera, etcétera y eso también está muy bien porque tiene esa localización geográfica con un mapa interactivo que tú puedes agrandar y que lo pones cerquita de donde estás o de donde vayas a ir y puedes ver los puntos de referencia donde puedes hacer intercambios que hoy no. ¿sí? Esto es importante también. Y luego está Airbnb de la Juna que es también para poner nuestros casas o nuestros sitios para alquilar de vacaciones, etcétera, etcétera. Esto lo emplean muchísimo nuestros compañeros de América Latina que están empezando y que lógicamente por la lejanía van a tardar un poquito más en ser miembros certificados porque para ellos es más difícil coincidir con gente que está certificada por ahora. ¿Sí? Pero porque todo lo que venimos pasando evidentemente que hemos viajado menos por todas las cosas que hay que hacer que te hacen la SEP para viajar y que te haces el día. Yo sí les conozco por suerte porque voy muchísimo en América Latina y la verdad que van con una fuerza increíble. Esta tarde hay un encuentro virtual con ellos. Vamos a presentarlos también en tus que lo hicimos en Tiana. Hicimos el primer encuentro ibérico de moneda libre en Barcelona en Tiana en Pueblo y ya estuvieron con nosotros de forma virtual y bueno esta tarde también vamos a estar con ellos. Ha crecido muchísimo hay muchísimo interés también. Entonces ellos por ejemplo utilizan mucho el día en Zoom porque ofrecen sus casas es la forma más rápida también de conocer miembros certificados y también conseguir funas totalmente en sus servicios o sea que tengo terapias online o sea que eso digo que a nivel global también funciona genial. Eso es también una gran diferencia entre F1 y las otras monedas sociales porque no sé si lo sabéis el concepto de moneda social lleva mucho tiempo en realidad hay muchas monedas sociales que lo han inventado yo no sé si aquí en Madrid alguien me habló que hubo una zona o algo así pero bueno el eco en Cataluña el eco no sé si os suena son monedas sociales que o sea estos intentos se han hecho muchas veces el problema de las monedas sociales era que se quedaban muy a nivel local y entonces en el momento que sabías de tu localidad o de tu región donde se implantaban ya tenías que volver a la monedacía y eso y también implicaba que tenías que hacer un cambio con la moneda beiga ¿entendéis? y una de las grandes ventajas de F1 es que ya muchas monedas sociales la han adoptado se han ido a F1 porque primero no tiene cambio eso es una gran cosa también para no tener que ser fiscalizados importante este tema también ¿vale? porque solo es un medio de truque esto es muy importante en el momento que tenga cambio ya no deja de ser medio de truque para ser una moneda más ¿sí? esto es muy 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 importante ¿vale? y luego entonces si ya han adoptado de alguna manera la G1 porque ya es la forma de que no solo tengan que funcionar en su parte local sino también pueden funcionar a nivel mundial por eso creemos que se está expandiendo tanto y está teniendo tanto éxito porque la gente que ya está utilizando monedas sociales por ejemplo en la Argentina estaban usando también la moneda mar ¿vale? entonces en la Argentina hay ya una gran comunidad ¿vale? entonces ¿qué han hecho? esta gente lo que ha hecho es dicho pues vamos a esta porque esto es muchísimo mejor nos tenemos que quedar solo en un pequeño ámbito para poder tener nuestra propia economía circular porque es de lo que se trata ¿sí? o sea es nada más que eso ¿vale? no sé ahora ya si quieres perdón si lo tienes en el móvil y pierdes el móvil porque es en el dispositivo donde lo tienes no apunta no apunta en el móvil en la aplicación la puedes tener en tu ordenador en tu móvil sí que es verdad sí que es verdad que para abrir la cuerda de monedero es muy muy importante tener meter tus claves y no perderlas ¿sí? tienes que meter una frase y una contraseña ¿sí? esta es la parte más importante como te he dicho antes porque nadie te lo va a recuperar ¿sí? nunca te van a devolver las claves nunca te van a devolver nada o sea es personal e intransferible eso sí que es un procesito que os ayudamos nosotros a hacerlo con mucho cuidado donde hay que hacer primero bien apuntadas y también hacer hacemos capturas de pantalla para que no se nos pierdan y las tenemos guardadas en un sitio y tal eso también es es mega importante y evidentemente te las puedes dar a tu familia más cercana si tú quieres y ahora pues en el móvil y en el ordenador y aunque se rompiera tu móvil y se rompiera tu ordenador nadie puede entrar porque esas claves son las que tú te irías al locutorio y tú con tus claves podrías entrar desde cualquier sitio ¿se entiende? o sea no es importante el aparato lo que es tan importante es el aparato es el soporte para guardar esas claves que son de vital importancia para ti para entrar desde cualquier otro terminal X el que sea tú siempre vas a poder entrar con esas claves ¿por qué cambiar de móvil por ejemplo te pones a bajar la aplicación y entras con tu clave ¿no? sí es como vale o sea esto es lo de menos lo importante es la clave ¿vale? que sepáis encontrar la aplicación el sistema operativo ¿vale? que os va a permitir entrar otra vez en vuestro banco ¿sí? es nada más que eso ¿vale? o sea es alguna pregunta más habías dicho las plataformas ¿y cuál es una de las otras? el de Anjun girala.net girala con g girala esta la que es de los catalanes ¿no? sí bueno la que es de los catalanes es para todos girala.net vale y la otra g change punto f r punto f r de francia f r vale pero luego lo cambias a español ¿vale? lo cambias a español girala es más de servicios ¿no? girala es más de servicios es verdad que que change es más como para cosas objetos ¿vale? las cosas que queremos vender más como balapop para que lo entendáis ¿vale? la otra sí que es más de servicios si tenéis un centro o si sois pues ahí por ejemplo podéis encontrar pues ya hay mirad ya hay fontaneros hay electricistas hay muchos informáticos claro hay muchos terapéuticos también hay pero también hay gente que hace la declaración de la venta es un servicio ¿no? y después están ya enzunas de marijitas y verduras cereales bueno al menos lo más importante como he dicho antes y esa es muy buena pregunta yo fue lo primero que pregunté también cuando con este hace más de dos años ya con el frances que he pedido la primera charla cuando estamos en el canal y me rompió la cara y dije pero si no tenemos cosas de primera necesidad ¿cómo vamos a poder hacer evidentemente vuelvo a decir esto va a ir muy ruido a la soberanía alimentaria tenemos que conectar con mucha gente que coincide tenemos que empezar a motivar nosotros también esto es una realidad un plan bien evaporable es que no va a decir ahora mismo ¿hay alguna plataforma que incluya a este tipo de está incluido dentro de la misma plataforma de la G-Chinx ahí vas a encontrar naranjas vas a encontrar gente de casera y luego lo que hacemos a lo mejor por espacios comarcales viene entonces localizado contactar con productores y entregar a un acuerdo con ellos que a lo mejor por lo menos por lo menos nos dicen para gastar en Junas etcétera que ellos también pueden tener los servicios que les puede interesar para poder para que les interesen las Junas por ejemplo yo en el de Aranda ayer compré toda mi cesta en Junas ¿vale? me trajo una cesta ecológica en Junas pero es el único productor que me deja hacer eso por ahora me encanta porque para veras que me hace mucha ilusión comprar haciendo contra en Junas y que no se me cuenta de esa cesta pero me encanta porque es como la forma de ver que esto obviamente es así y a veces lo que sé es que tiene mucho trabajo porque el Chile va a muchos sitios y en los mercados de Madrid también en Llamos está cerca de la zona norte y en Llamas y ahora pues también estamos conectando con otros pues también de esa cena Madrid tiene más complicado esto porque por lo que sea Madrid tenemos buenos productores bueno por lo que sea que no lo sabemos pero que es lo que hay por eso siempre os animo a todo el mundo aunque sea a poner una tomatea en su majeza yo siempre lo uno muchísimo a la parte de soberanía alimentaria que es verdad que es importante incluso aunque vivamos en Madrid que vayamos tomando conciencia de eso porque si no estamos un poco perdidos sobre todo porque con el tema de la gasolina que eso sí que no lo hagan pero por ejemplo los franceses sí que pagan wifi ya vacunas vale ya están me han hecho un convenio con una compañía y ya están pagando wifi y vacunas la compañía de empresa lo parece fenomenal y está fenomenal evidentemente cuando estamos empezando muchos muchos que os queráis saber en estas plataformas vais a ver que hay varias modalidades unas que son precios mixtos lógicamente que van a cubrir la materia prima en euros en monedas porque no pueden hacerlo de otra manera ¿no? imaginaos que yo vendo pan y entonces claro la arena la sigo pagando en euros y bueno y la persona no puede prescindir de esos euros para poder comprar su arena o lo que sea pues a lo mejor es con el precio visto porque estamos en transición esto no nos va a quedar para remedio que vivirlo hasta que podamos ir generando más riqueza y autosuficiencia nuestra y cuando vaya al marinero que de repente ya empieza a vender algo de trigo y algo de harina y unas pues el siguiente también me venderá unas todas una cien por cien ¿se entiende? o sea que esto es un camino no es que os estoy contando es una propuesta para caminar entre todos porque también es una propuesta de libertad ¿sí? yo lo veo así no queda otra si mañana para poder cobrar o recibir tu sueldo tienes que pasar por gilipolleces ¿me vais a perdonar? ¿me explico? yo pues luego voy a hacer todo lo que pueda pues no yo a ver pues os digo que esto es un caminar que tenemos que decidirlo entre todos si queremos hacerlo ¿sabes? quien quiera para poder salir de ahí o por lo menos tener el plan B de verdad bien sujetito y creando una comunidad donde no sea necesaria hacer o transigir ciertas cosas que no queremos yo creo que es muy importante crear un sistema de economía libre y alternativo y eso sí es una red realmente y en realidad da igual porque luego si nos podemos autobastecer nos vamos a tener que ayudar los unos a los otros ah bueno una pregunta técnica para también recomendar a la gente para qué es mejor si crear una cuenta miembro o una cuenta simple siempre muy bien muchas gracias siempre que habláis de vuestro monedero empezamos por una cuenta simple siempre siempre hay dos formas cuando abréis la app ¿vale? vais a ir a buscar Cessium es lo que os he dicho vais a abrir la app igual está en mi tutorial que os he dicho en el sitio de la red de Telegram ¿vale? está todo en el tutorial todos los compañeros se han molestado en hacer pequeños tutoriales paso a paso para ir muy poquito a poquito aprendiendo a hacer las cosas sin atropello sin demasiada otra eso sí dedicarle un ratito 20 minutos cada día para ir a 7 pasos ¿entendéis? o sea un poquito así si os apetece pero ya veo que luego los mercados os ayudamos a abrir os van a salir las opciones de abrir monedero simple o cuenta miembro ¿verdad? vamos a abrir siempre monedero simple ¿por qué no? porque todavía no porque todavía no nos hemos postulado ni nadie nos ha postulado porque no nos conoce la comunidad ¿vale? ¿se entiende esto? entonces vas a monedero simple te abres una cuenta monedero simple tú ya tienes tu banco ese va a ser tu banco ¿sí? si puedes también vas a rellenar un poquito el perfil tiene una cosita para como el típico boliografía para rellenar tu perfil esto es muy interesante también cuando cuando le da cuenta simple si rellenáis el perfil ¿por qué? no porque tengáis que poner datos personales no si queréis no ponéis vuestro nombre como os he dicho antes ninguna identificación ni nada pero si es interesante que a lo mejor pongáis vuestro nick o una fotita que os represente o a lo mejor el sitio que recetáis o que vais a ofrecer a la comunidad ¿vale? o que os represente de alguna manera y vais a a poner pues eso un nick nada personal un poquito algo que os defina qué es lo que hacéis qué es lo que ofrecéis si os apetece para que la comunidad os conozca y luego tiene abajo un tick que pone aparecer en mapa cesium y ahí sí que ponéis la dirección pero no la vuestra personal podéis poner el barrio donde vivís o el pueblo ¿por qué esto es importante? porque aparecéis automáticamente en ese mapa cesium entonces todas las personas que vayan a ese mapa cesium y se trasladen por ejemplo si yo voy mañana a Cantabria y quiero ver dónde está la gente dónde está la gente de G1 lo que voy a hacer es abrir ese mapita y voy a ver que hay mucha gente de G1 me encanta ver mucha gente por ejemplo ¿vale? y entonces digo anda pues esto pone mucha gente y les puedo escribir por una mensajería de ese interior que os he dicho también puedo irme a Telegram y mandar un mensaje en ese grupo porque estamos divididos por grupos de hecho en Madrid ya tenemos división por comarcas en Madrid es muy grande y entonces nos cuesta mucho juntarnos en el sitio por las distancias etcétera entonces ya hemos hecho por comarcas aquí tenemos una que es noroeste ¿sí? que uno Madrid noroeste luego hay otra que es Madrid norte ¿vale? o sea Torredo Benares Madrid sur así porque ya lo que lo más interesante es ir como juntándonos por comarcas ir conociéndonos ¿vale? y ir creando esa red de confianza mercados en diferentes puntos etcétera pero solo abrimos eso monedero simple para empezar a funcionar cuando ya vamos a convertirnos en miembros o creadores de moneda ¿sí? ese mismo monedero simple lo podemos convertir en cuenta en cuenta miembro ¿vale? eso ya tiene un proceso que ahora no voy a entrar que ahora no vais a ser contrapenidos entonces eso ya lo vais a ir aprendiendo porque cuando ya tenéis las promesas para hacer el miembro bueno ahí ya hay un procesito tendréis que bajar un código de seguridad para esa cuenta porque como somos nuestros propios bancos tenemos que tener ciertas cositas de seguridad que tenemos que mantener para no perder ni la cuenta ni que nadie nos la hackee ni que nadie la duplique ni nada de eso ¿entendéis? todo está basado en una red súper segura la red de confianza también es parte de esa red súper segura para que no se lo bitere y en ningún momento haya corrección ¿vale? dentro del sistema no sé ¿alguien más? yo yo tengo dos preguntas la primera ¿cómo cuando vas al mercadillo ¿cómo se hace cómo se fija ese precio de los servicios o productos? y lo segundo y si no tienes nada que ofrecer ¿qué pasa? vale te voy a contestar primero a la segunda ¿vale? porque como primero tenemos que ofrecer y luego vemos el precio el aprecio lo llamamos nosotros todo el mundo tiene algo todo el mundo absolutamente todo el mundo es valiosísimo riquísimo tiene dones y talentos que ofrecer a su comunidad así de claro y esta moneda lo promueve tenemos talleres para eso ayer en Anam le hicimos uno precisamente para esto no solo lo promueve sino lo incentiva todo el rato incentivamos cada anuncio de cosas que se te ocurran que puedes ofrecer a tu comunidad esas pro-afam donan a la gente que pone anuncios porque están enriqueciendo la comunidad ¿se entiende esto? y mientras tengamos dos manos dos ojos andemos y estemos en perfecto estado de salud todos queremos millones de cosas que podemos hacer de verdad es increíble incluso recuperar aquellas que queríamos hacer cuando éramos pequeños y dejamos en ningún momento de agua aparcados porque la vida nos llevó por otro lado y etcétera etcétera con lo cual incluso podríamos volver a retomar aquello que nos gustaba hacer esto es muy importante ¿verdad? porque puedo dar aquello que de verdad es mi don o mi talento natural ¿sí? y probar no hay nada que te lo impida aquí ¿sí? ¿vale? o sea porque luego vas a salir o también vas a estar co-creando moneda como todo o sea ¿entiendes? ¿cómo va a ser igualitario para todos? todos vamos a estar co-creando en el momento que somos todos yo creando ¿verdad? entonces olvidaros también de eso esos talleres los podemos hacer yo os invito también a que creéis vuestros grupos en vuestras zonas donde viváis o donde haráis en meriendas lo que sea invitéis a quien queráis de los grupos de Comunidad de Madrid ¿vale? y vamos allí encantados como nos habéis invitado siempre y hacemos los talleres de grandes y talentos para trabajar esa parte también eso por un lado ¿sí? pero bueno seguro que sabes cocinar o sabes para ser perros o te gustan los animales o así para ser más más tanos o a lo mejor te encanta peinar o a lo mejor te encanta maquillar o a lo mejor te encanta dibujar es que hay millones de cosas que puedes hacer ¿vale? pero estoy imaginando que de repente es un ejercicio y dices bueno voy a ir al próximo mercado y hoy en día vamos a hacer cercerilla y ¿qué me apetece llevar? pues mira voy a llegar a esas acuarelas que hago yo así de forma a veces que me apetece a ese mercado a ver qué tal ¿no? o voy a ofrecer me encantan los animales me voy a ofrecer para este verano para cuidar perritos y patitos para que la gente se pueda ir de vacaciones o sea que hay un montón de creatividad también ¿vale? que nace de esta idea de ayudarnos comunitarios comunitariamente ¿sí? de crear esa red de colaboración e intercambios de servicios ¿sí? también va a estar muy bien porque vamos trabajamos muchas veces nuestras necesidades ¿cuál es mi necesidad? ¿qué necesito? fuera que me gustaría que me dieran como servicio puedo también o pedirlo en estas plataformas no solo lo que doy sino también lo que necesito esto también es súper importante ¿sí? no solo ofrezo sino también necesito ¿sí? entonces alguien lo va a ver y te dice ah pues mira a mí no me importa hacer eso que tú necesitas ¿sí? ¿vale? eso por un lado y la aprecio la aprecio es como no hay cambio es la parte como siempre que más que más vértigo da es una parte que da mucho vértigo que ha creado también mucha controversia en la comunidad que hay gente que ha pensado que me va a mejor tener un cambio al principio para poder como falta de libertad no estamos educados para la libertad y lo digo así lo digo así de claro esta es mi mejor parte de mi discurso yo solo lo digo ser libres conlleva una responsabilidad y nos cuesta porque no nos han enseñado pero ya está bien si queremos ser libres tenemos que practicar la libertad ¿vale? esto es súper importante lo digo así con este tema de los aprecios lo digo así porque para mí es lo más importante de G1 la libertad cuesta de verdad en práctica ¿sí? esto también implica mi libertad de que si yo internamente necesito hacerme un cambio me lo hago no lo impongo me lo hago no sé si me explico esto es muy importante también ¿sí? yo necesito un tal bueno pues lo hago ¿sabes? soy libre también para eso ¿me estoy explicando? ¿sí? pero por ejemplo en los mercados este que estuvo acompañado también lo que hacemos para no tener que pensar en otra moneda es partir esto es un experimento del cual yo me siento muy orgullosa que también lo han hecho en la misma en Pirineo y lo que hacemos muchas veces es partir todos de la misma masa monetaria en la fórmula que ya os he dicho que no me voy a meter mucho para explicarla en la fórmula de la moneda en realidad lo que se contempla es que llegaríamos todos con esa fórmula en algún momento a tener si ninguno hicieramos transacciones si ninguno hicieramos intercambios la fórmula está creada para que en el tiempo no importa cuando entres en la red eso es muy importante no importa cuando entres en la red porque yo llevo dos años la misma es porque mi monedera no está lleno ¿entendéis? o sea no importa absolutamente porque con todo es para la ¿entendéis? para eso entonces llegaríamos al equilibrio en la masa monetaria esto es difícil porque es matemáticas ¿vale? que yo también soy de letras a mí me costó un montón ¿ok? entonces bueno eso os pido que lo miréis tranquilito en los vídeos que hay gente que lo ha explicado así como con melones yo se lo pedí personalmente porque no me enteraba de nada ¿sabes? o sea pero sí que es verdad ¿ok? que la fórmula está creada para que todos al final confluyamos a tener la misma masa monetaria creándola siempre ¿sí? eso también es porque el libriendo universal va regulando cada seis meses las cantidades que reciben las carteras co-creadoras de miembros confluyados es matemáticas nosotros vamos a meter ahí ¿sí? entonces para el precio ¿ok? para el precio ¿qué hacemos? simulamos en los mercados que todos tenemos esa masa monetaria equivalente ¿sí? la simulamos ponemos una franja por decirlo entonces por ejemplo en el último hicimos que cada uno tuviéramos cuarenta junas ¿sí? cuarenta junas todo daba igual que fuéramos co-creadores que no co-creadores ¿vale? o sea todos tenemos cuarenta junas todos participábamos con la misma cantidad dentro del mercado eran cuarenta podrían haber sido cuatro mil cuatro millones da igual ¿entendéis? da igual que sean cuatro mil cuatro millones o cuatro billones da igual lo decidimos nosotros lo importante es decidir en qué rango estamos todos igualitariamente para luego poder decidir cuál es el aprecio que yo voy a hacer para intercambiar algo contigo de forma que si por ejemplo yo en ese mercado que llevaba unas chorraditas así como para herpes y tal y todo el tema tenía quería venderlo sabía que el resto de las personas que estaban allí tenían cuarenta ¿sí? como yo tengo un cuarenta ¿verdad? entonces había otra persona que tenía una tortilla al lado entonces yo pues hay que hacer un ejercicio de sentido común más o menos y decir a ver vamos aquí más o menos tenemos dos cuarenta vale ¿cómo podemos hacer para que cómo podemos qué precio tengo que poner qué precio tengo que poner a mis cosas para poder comprar una tortilla ¿vale? que a lo mejor la de la tortilla si quieres mi cosita para los herpes lo que ni siquiera pasamos por el cambio hacemos raca porque recuerdo que esto es una moneda de trueque ¿sabes? es un medio para facilitarlo pero bueno el trueque directo ni pensamos en eso si yo estoy contenta con que mi cosita es lo mismo que es un pincho de tortilla y los dos estamos contentos chin pum ya está se hizo ¿sí? pero imagínate que ella quería que ella quería mi cosita de herpes y yo no quería tortilla ¿vale? entonces yo digo bueno pues qué precio le puedo poner bueno pues tengo que darle un precio que evidentemente le dé lugar a que pueda comprar otras cosas ¿sí? aunque yo también voy a vender su tortilla de cual vuela siempre que la tortilla no lo vuela para que quien no se va a hacer una tortilla que no tenía nada que meter en un mercado bueno veáis ¿sabes? entonces entonces más o menos dije bueno pues yo le voy a poner pues que le voy a poner pues cinco punas cinco punas ¿no? ni siquiera he pensado en el cambio ¿veis? ¿veis el ejercicio? ni siquiera he pensado esto cuántos euros tal no sé qué tengo tal que es un marre está ¿entendéis? no simplemente me me sitúo en mi comunidad o en ese mercado ¿vale? que vais a encontrar de muchas formas este es el que hice yo para que eso se viera claro que no tenemos por qué pasar por ningún tipo de cambio sino más bien por el de tener una visual de que cuánta masa monetaria hay en ese mercado y en realidad tener bien claro que lo que vamos es a intercambiar ¿sí? esto es el tema y que simplemente eso va a servir para intercambiar de lo que tiene que valer para que yo pueda intercambiar y el de al lado también puede intercambiar es decir si yo estoy vendiendo a cinco junas mi cosita esta ¿vale? pero no quiero tortilla yo voy a tener que ser capaz también de comprar a lo mejor con mis cinco junas que acabo de ganar con mi cosita cuatro tomates ¿entendéis? entonces el de los tomates va a querer también vender a cinco junas sus cuatro tomates porque también va a poder comprar nietos pero también va a poder comprar a lo mejor la tortilla de la compañera ¿veis? o sea entonces por eso digo que los mercados es el mejor campo de ensayo para ver cómo funciona este tipo de economía porque yo os puedo contar muchas cosas pero hasta que no participéis y no os juzga de verdad la necesidad de poner precios a vuestras cosas porque estáis practicando con una gente no vais a saber ¿vale? pero no hay un sistema para poner la precios ¿qué pasa por ejemplo cuando no es un mercado físico? y entonces voy a poner algo en el exchange pues que tienes dos opciones puedes buscar ese mismo artículo que tú estás vendiendo más o menos como lo está vendiendo la comunidad teniendo en cuenta también dónde esto es importante ¿por qué? ¿por qué teniendo en cuenta dónde? porque en Francia hay mucha masa monetaria porque son más de cinco mil miembros ¿sí? en España somos cientos miembros ¿no? monederos hay muchos más ¿sí? pero miembros todavía como además tiene un sistema de seguridad pero oferta y la demanda ¿no? claro exacto es una cosa natural que se va a ir regulando cuanto más miembros seamos más oferta más oferta también y también más masa monetaria ¿entendemos? o sea va todo unido ¿sí? entonces ahora aquí somos pioneros en la península somos pioneros y tenemos que ir adaptando a esos precios y tal pero la importancia aquí no es el precio vuelvo a repetir es que yo me vuelva a mi casa ese día de ese mercado con lo que yo necesito y con lo que has aportado también claro si yo ya me vuelvo a casa con lo que yo he aportado que lo he vendido o no pero yo me vuelvo con lo que yo necesito a mi casa ya lo ganan todos no sé si me explico esta es la diferencia la gran diferencia ¿sabéis? o sea por eso digo va muy unida a la soberanía de muchas cosas va unida a la soberanía alimentaria sí porque a todos nos encantaría aquí irnos a casa con la cesta de la compra hecha los mercados de G1 seguro claro que nos encantaría no siempre vamos a poder así ser así porque si no tenemos en nuestra zona en ese momento todavía productores o no producimos nada bueno pues vamos a tardar un poquito más pero a lo mejor no me voy con la cesta de las verduras a casa pero a lo mejor me voy con la cena porque ha hecho alguien tortillas si yo no tengo que hacer ya no tengo que hacer la cena ¿vale? con mermeladas ¿me explico? con un jersey o un gorro de lana para mi hijo y un montón de cosas que yo voy a necesitar porque esas cosas básicas que es también la alimentación no siempre es tener tomates y lechuga también puede ser conservas y luego estamos ya los mega fans de la moneda que también transformamos cualquier tipo de energía deuda en energía libre yo lo digo así todo lo que invierto en euros para los mercados lo transformo en una no me interesa la energía deuda ya ¿se paga espacio por el mercado por el espacio del mercado se pagan dinero o es en esos mercados quiero decir pagan un precio por los puestos por el espacio en cualquier sitio no 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 de hecho nosotros vamos en casas privadas por ahora estamos viendo también la posibilidad de hacerlo en parques en sitios donde tal evidentemente que ese es otro tema porque evidentemente ahora somos clientes donde nos vamos a encontrar muchas cosas no 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 es como no como no no ya esto es crear otro mundo nada que ver nada que ver no tienes que pagar el ayuntamiento para poner repuesto en sitios en sitios en sitios en sitios públicos podríamos de hecho lo vamos a intentar hacer en hoyo si han pasado por caja claro lo vamos a intentar hacerlo en hoyo si son espacios del ayuntamiento pues vas a tener que pagar robios que piden por cualquier cosa bueno o sea por pasar al perro los van a pedir así así nos empieza a entrar esto en la cabeza quiero decir ¿lo entiendes? por un parque o sea evidentemente nos estamos buscando la vida para que no sean esos sitios porque no queremos pagar al ayuntamiento para hacer nuestra economía ¿me explico? no me interesa porque para empezar tampoco ni siquiera porque encima dentro de o incluso hay gente que paga según lo que hayas vendido y a mí no me apetece nada ni que me vengan a fiscalizar a mí personalmente el que esté vendiendo en mixto sí va a estar fiscalizado es que no le queda más remedio porque tiene junas y tiene euros las junas son un medio de trueque como no tiene valor ¿a qué se van a agarrar? a nada no sé si me explico esto es muy importante pero evidentemente si utilizamos los circuitos estatales pues lo que hay es pase usted pase usted pase usted o sea esto es así ¿no? y queremos evitar todo esto hay lo posible por eso hacemos muchas veces los mercados de nuestros jardines buenos sitios así privados el último fue la verdad que es un hueso urbano que tienen unos vecinos ahí en Franco Rodríguez y nada nosotros dimos por ejemplo para la manutención del huerto porque no lo habían cedido sí que tenían una cajita pues como aquí para poder contribuir con euros pues porque tienen gastos de agua y cosas así y dijimos bueno evidentemente vuelvo a repetir los que empecemos ahora o que estemos empezando ahora yo llevo dos años pero y cada vez tengo más yo cada vez pago más cosas solo en junas sí evidentemente pero tal vez un porcentaje pequeño yo apuesto por más y no sé ni siquiera si llegaré a ver vivir en junas completamente porque a lo mejor no lo veo yo lo veo mi hijo me da igual me da igual nos vamos a explicar aparte el ahorro que supone no lo olvides lo que no me gasto en euros me lo gasto en junas estoy ahorrando en euros también o sea a ver compensa compensa por todos los lados te quiero decir que es que no es tampoco me explico o sea esto es tan minado y los que estamos aquí somos pioneros vamos a tener que ir en esta economía paralela porque no podemos salir de la noche a la mañana de los sistemas ojalá sin ellas no estaríamos ninguno acelerando este encuentro no nos hemos explicado ya estaríamos todos ¿no? viviendo la vida fenomenal en nuestro deber es que no hay que decir que estamos hay que ser realistas esto es un camino y que tenemos que hacer entre todos y ahora mientras estemos conviviendo lo bueno es que por lo menos estamos creando esa red alternativa que si se pone la cosa muy chunga ¿vale? por lo que os he explicado antes por lo menos ya tenemos a la red esta red de la misma que es la de soberanía de salud y tal por eso estamos tan unidos quiero decir ¿por qué? porque al final lo que está pasando es que todos estos movimientos van a necesitar necesitan que todas sus necesidades o que más o menos todos lo que necesita una sociedad para poder crearse desde el principio estén cubiertas ¿no? o sea que empiezan pues eso lo que después hemos dicho generar cosas podemos generar todos cuidarnos todos seguro que todos tenemos conocimiento para cuidarnos entre todos aunque no sea profesional olvidaros de eso o sea si yo sé clavar un clavo yo puedo poner un anuncio de que se hay que es lavar clavos hello esto ¿entendéis? porque de esto es de lo que se trata ahora mismo te voy a hacer una preguntita ¿esta perspectiva que la G1 pueda ser independiente de la internet del sistema que pueda seguir subsistiendo aunque se carga o que se toque la internet has entrado después ¿no? a la charla pues ya lo he dicho nada que lo he dicho ya sí no necesitas que sea dependiente he escuchado antes que se puede hacer simplemente con libretas pero sí es que no necesitamos realmente eso eso ayuda evidentemente porque tiene la parte mecánica de internet y tal pero bueno te cuento dos cosas ¿vale? una de ahí como lo importante aquí es crear la red de confianza y más o menos todos sabemos lo que tenemos y como se supone que es entre personas libres honestas ¿vale? y mañana se cae la red y yo acabo de enseñaros aquí a todos que tengo 1300 cunas y yo os digo chicos yo tenía 1300 cunas seguramente me creéis porque me vais a conocer porque somos parte de una red de confianza porque nos vemos en los mercados pues empezamos con la deuda 1300 cunas ¿vale? ya está seguimos ahí haciendo nuestra contabilidad semana eso si se cayera y no hubiese ninguna manera de levantarla de alguna manera luego la parte técnica yo no soy experta en informática pero sí que te puedo decir que sí que ya está contemplado en cualquier forma se crean nuevos independientes porque nada es que no tienen nada que ver con el ESS utilizamos también WifiNet ¿lo conoces? no, pero es uno independiente sí, es uno independiente también está creando antenas propias y sistemas propios o sea ayer venía hablar con un tipo que está en ese proyecto también en Alanda y van a crear aquí su primera antena su primer nodo etcétera es decir que también esa parte es muy colaborativa dentro de los técnicos los informáticos y todos los que mantienen la red ¿vale? ya está digamos previsto que haya soportes independientes es completamente independiente o sea que supuestamente nos caerían las horitas y luego la cosa esa es la pregunta y esa es la solución el tema de las libretas como has comentado al principio vale para el entorno local pero no creo que sirva de mucho para claro y luego no nos podríamos vender efectivamente claro y eso nos podría extender porque además eso sí quiere que haya un lado de confianza en el que no hay revisión del resto en cuanto a esto si interesa que se extienda interesa que todo el mundo acabe utilizando G1 entonces en las aplicaciones sí se puede ver con transparencia pero en las libretas ya cualquiera puede empezar a inventarse las cosas y hemos vuelto a crear un sistema corruptible pero bueno habiendo una alternativa técnica que son los nodos independientes con super antenas eso es bastante potente ya te entiendo porque es verdad que el problema que tenemos al final los humanos es que es que tenemos no y seguimos despreceando nosotros mismos es tremendo yo te entiendo te entiendo perfectamente y es porque como hay que cambiar tantas cosas también internamente vale pero bueno sí yo contesto a tu pregunta que tranquilo que hay que hay soporte técnico y todas las cosas y de todos en el sentido digo lo mismo si se cae se cae para todo si se cae para para la vacuna lo puedan tocar no porque es independiente porque va por si es con los independientes ya porque hay nenas que no tenían entonces eso ya te deja más tranquilo por la parte técnica pero vamos no porque hay nenas que no se había tocado pero si se cayera como el famoso apagón ese ginigante que habla todo el mundo se cae todo no podías hacer nada no podías poder pero perdón por ejemplo hay algunos grupos han dicho algunos grupos han dicho que si se cayera todo el domingo a las 12 en punto en la plaza mayor del pueblo en el que se esté sí a las 12 en punto es lo mismo sí bueno hay grupos de soberanía que están muy bien organizados ya son del de Villalba no ha venido nadie pero pero tendríamos adelante pero tendríamos tendríamos adelante porque ya hemos creado esa red eso es lo bueno ¿sabes lo que quiero decir? que hay movimientos como estos lo que nos han hecho por lo menos es juntarnos y conocernos y tener puntos de referencia donde están para que se venga para que se venga es un problema pero si no no a la cara ya no tranquilo 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 ¿me entendéis? o sea que eso está súper grande creo que no creo que no creo que subsistiríamos creo que ahora seríamos capaces de tirar para adelante no no ¿podrías hablar del milagro de Wolf? así como ejemplo que no había internet nada era un pueblo es un referente a una película sí vale muy buena idea hay una película que os recomiendo a todos que veáis es que fue un experimento real que se ha hecho los 90 años ahora de ese experimento lo hemos conmemorado en la comunidad que uno por todas partes está haciendo cineforos maravillosos y se llama el milagro el milagro de Wolf bueno eso es habla alemán pero si es w o diéresis rg l vale o sea w o rg l está en youtube la podéis ver creo que tenemos una versión doblada que hicimos todos los punistas porque es en alemán y es que son titulares pero la versión doblada por favor con mucha con mucha con mucha con mucha con mucha entre todos los amiguetes en plan tal para facilitarse a la gente que no que no vea es vergonz w o con diéresis rg l vale el milagro de Wolf es un ejemplo real auténtico de un experimento que se hizo en Tirol en una época de entreguerras en una de las mayores crisis de Europa como sabemos vale y es un ejemplo maravilloso y perfecto de ver como se puede se puede y encima ahora tenemos la foto y tenemos la tecnología pero es que esa película es absolutamente maravillosa maravillosa porque es que se ve se ve muy bien además qué es el dinero cómo circula cómo ¿me entendáis? cómo hacen los circuitos se ve muy bien por qué se puede llegar a convenciones humanas para ese dinero y también se ve lo que os he contado de algunas cosillas por ahí del tema del cambio etcétera pero no quiero deciros nada más porque no me quiero escolar está súper que nos la recomiendo ¿vale? yo tengo una gran duda siempre con todo esto ¿qué es? bueno son muchas las que se han discutido siempre pero tanto comunidades no se suficientes o sea es un gran problema ¿no? porque hemos desintimado un sistema al que la mayor parte de la gente le da la capacidad la potestad de poder decidir cosas supuestamente por todo pero no es cierto porque acaban funcionando en base a los intereses buenos cargos respecto a la sociedad en la que maneja ¿no? entonces claro tenemos un problema que es que las sociedades son suficientes sean grandes o pequeñas la imprimir dinero por poner un ejemplo ya vas a la cárcel directamente siempre que se imprime esos dineros se va a la cárcel a no ser que haya algún proyecto por ejemplo la alcandesa de Barcelona y cosas así ¿no? que parece como que se hace mucha la vista gorda porque por supuesto entra dentro del plan seguramente ¿no? entonces claro hay un problema que es uno puede hacer comunidades autosficientes puede irse a hacerse una huerta por ahí al campo puede intentar este tipo de proyectos pero posiblemente es si no nos organizamos para tener esto en cuenta hasta que nos dejen así de simple porque tú puedes poner una huerta pero ahora mismo viene una época de desabastecimiento y sacan una ley por la cual es ilegal plantar un tomate y ¿cómo nos defendemos ante eso? por poner un ejemplo pero por eso no hay que hacer ya saber a NIA hasta ese punto claro pero si estamos organizando estamos sometidos por eso entonces si a ti tú mañana tienes una comunidad autosuficiente la idea es que sea así que salgamos de eso pero y te vienen dos guardias civiles ya está y te dicen eso me lo da usted o se van habrá que hacer un plan respecto a eso porque no estamos jodidos ¿no? perdón no, no, me parece fenomenal a ver creo que esto ya es otro debate no es tanto sobre G1 sí creo que es otro debate por ejemplo si hagas alguna ley que G1 es muy interesante pero es otro debate o sea el debate aquí es si todo lo que hacemos implementamos como soberanos mañana nos lo cortan y nos dicen por las leyes que no pues en ese momento te remandas con todos nosotros y es lo que hacemos pero mientras tanto solo podemos caminar solo podemos hacer lo que podemos que es impedir que eso llegue hasta ahora es lo que podemos hacer esa es mi opinión mi opinión no, estoy de acuerdo con lo que dices pero también creo que se puede tener la pregunta está muy bien hecha porque una previsión nunca está de nuevo plan B eso es plan B se camina se camina se hace eso es lo primero lo prioritario nos fortalecemos y luego paralelamente tenemos ese plan B por si pasa porque previsión nunca está de nuevo estoy de acuerdo contigo para eso hay una cosa y un movimiento que fue con el que empezó también G1 a expandirse que fue Micelios precisamente porque yo estoy diciendo en esta sociedad nueva que estamos creando nuestro plan B ¿vale? en esta sociedad en la que nos tenemos que mojar remonganos y como dicen remal como dicen en Sudamérica ¿vale? en esta sociedad que estamos haciendo evidentemente va a estar la parte alimentaria va a estar la parte económica va a estar la parte legal pero tenemos de ahí eso es un contrato firmado va a estar la parte legal va a estar la parte de recuperar nuestra soberanía etcétera etcétera o sea evidentemente va a tener que haber grupos ¿sabes lo que se me salió? sí ¿sabes lo que se me salió? ¿no? o sea va a tener siempre que haber grupos cada uno especializados que vaya que todo vaya cerrando para poder precisamente los abogados ¿qué van a estar haciendo? previendo esto que tú estás diciendo ¿sí? la parte económica la parte económica la que vamos a hacer en los mercados de G1 la parte de recuperar nuestra libertad y dejar de ser muertos pues también tenemos que hacerlo con grupos de OPPT o cooperando con esta haber único libero entre todo lo que operemos pero es que todos los que tenemos firmado en DNI tenemos un contrato escrito con el con el sistema durante cuatro años para que caduque el DNI y según ese contrato nos podemos poner todos los tomates que tengamos me encanta por eso te digo que y vuelvo a repetirlo y creo que aquí vamos a cerrar pero eso entraríamos como mucho en debates esta moneda habla y os lo he dicho desde el primer momento de un momento uno me decís si no es va a abrir a todas las demás soberanías y no hay más y no hay más el plan B pasa porque tengamos pues que seamos soberanos en todo alimentación legal médico me parece que es lo primero que he empezado a comentar cuando he empezado no nos queda otra y estoy totalmente de acuerdo si mañana queremos seguir teniendo los tomates para poder llevarlos al mercado de G1 vamos a tener que ser hombres y mujeres no nos va a quedar otra no nos va a quedar otra por eso va tan unido y por eso en este movimiento de G1 han venido movimientos como esos están todos los de soberanía y salud están en G1 ahora mismo entramos si mucha gente no quiere bandera claro también pero software libre está en G1 ley natural está en G1 ¿por qué? pues porque evidentemente todos esos grupos que están abocados a ser libres o que quieren luchar o están luchando en su área por la libertad pero de una u otra forma necesitaban un término de economía libre para luego poder estar en intercambio entre nosotros no sé eso me estoy diciendo claro es que todo converge por eso también a mí me gustó tanto G1 porque G1 me di cuenta de que la economía es de todos es que la economía es el intercambio de energía y como como siendo humanos vamos a tener que salir intercambiando cosas siempre siempre ¿vale? lo necesitamos es así por eso me gustó tanto G1 porque G1 para mí fue el aglutinante de todos esos movimientos y por eso está lleno de todos esos movimientos eso me encantó porque dije bueno sabes yo también estoy natural por ejemplo me encanta si yo tengo de mí ya bueno yo también todavía no todavía no todo llegará todo llegará sabes lo que te quiero decir si yo me voy a poner las manos no me voy a meter si yo soy un cabronazo ya le digo me quiero hacer millonario y con G1 yo podría hacerme millonario y de pronto empezar a especular a niveles terroristas no la fórmula la fórmula no te lo permito y aparte el du el du ¿quién sabe de eso controlar eso? no es que la fórmula en sí la fórmula en sí está pensada para que la moneda no sea una manera especulativa y no sea para acumular sea una moneda para que gire y para que sea de intercambio por eso es un medio de truque que eso también es verdad si quieres hacer millonario especular tendrías que hacerlo con otra de las monedas de fuera del sistema ¿vale? o sea en ese sentido ¿sí? o sea no quiere decir que tú no puedas ahorrar para comprarte una cosa mayor no es porque el dividendo universal ¿qué es eso que te he dicho? está explicado en teoría relativa de la moneda teoría es relativa exacto está especificado pero el dividendo universal eso que os he dicho que se recalcula cada seis meses sí que es lo que co-crea cada miembro cada cuenta miembro ¿sí? ¿vale? para la comunidad eso se recalcula según la cantidad de miembros y de masa monetaria circulando ¿sí? porque luego también se pierden vacunas por ahí hay gente que no las usa y se quedan muertas ahí que eso es una pena también es que es una moneda para eso es una moneda para el interés ¿no? no tiene sentido guardarlas porque no tiene ningún cambio no vas a poder especular no vas a poder cambiar en nada en nada fuera que valga más luego no sé si me explico si no entra dentro del sistema de la moneda ¿sí? no entra no entra dentro ¿entiendes? ese concepto que tenemos bueno, pero perdona si quieres acumular tú te dedicas a comprar y a comprar y te llenas una casa pero para seis meses tus cunas valen menos ajá porque cuanto crece más la masa monetaria se obliga a moverlas entonces se valió al marco ¿no? esa cajita que saca ¿entendéis? entonces eso está pensado ya en la fórmula es una cierta es una es fantástica la verdad que cuando la entiendes que yo voy a abrir pero era guapísimo ¿cómo es esto? ¿verdad? y la parte pero tampoco necesitas la parte técnica para empezar a funcionar con ella eso ya lo vas a ir aprendiendo con el tiempo ahora con los vídeos te vas a poder preguntar a un economista ahora mira ahora en el próximo miércoles al impulso precisamente la teoría relativa de la moneda que ha creado una compañera y que te puedes apuntar para estudiarla con uno de los expertos que es economista luego la comunidad nos ayudamos mucho porque es como ¡jo! me gusta porque me gustan los conceptos porque entiendo que funciona pero de repente dices oye yo quiero entender un poco mejor cómo es esto de la círmula ¿sabes lo que te quiero decir? o sea todo lleva su tiempo ¿sabes? ¿no? ¿no? por favor si yo soy dudita que me niego de internet y todas estas cosas y no quiero que quede mi IP registrándome ahí ni nada de nada por ejemplo el dinero físico actual te permite anonimato en ese aspecto no es verdad tiene más de 20 códigos de seguridad es que eso es eso es una gran cosa que pensamos que tenemos porque tenemos dinero físico no estamos controlados estamos mega controlados es un billete un billete de 20 euros tiene como 20 filigranas de verdad ¿tú cómo me lo enseñaron? ¡ah! acredito y me pueden hasta rastrear con ese billete que no 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 es eso es que tiene filamentos bueno me lo explicaron tiene códigos no sé qué no sé cuesta que es que puede localizar ese billete el recorrido que ha hecho y llegar hasta aquí o sea es increíble yo cuando me lo explicaron vuelvo a repetir soy de letras no sé explicarlo como me lo explicaron a mí ¿vale? o sea de verdad lo siento pero yo os paso el vídeo donde lo explican y os quedáis muertos y si dices de repente dices perdón o sea yo pensaba que podría dar un billetito no me da tal no sé cuánto o sea hello si quisieran entiendes nos podrían controlar absolutamente todo todo absolutamente con un billete de la mano es decir a lo mejor con el lío no pero el de mañana que te dan nuevo que han impreso no te preocupes que entre el chip que me lo han puesto mucho y lo que le pongan en el billetito está súper controlado o sea que olvidaros de que la moneda de papel no tiene controles tiene un mogollón de controles yo cuando lo estudié dije vale o sea ya lo que me faltaba porque antes también era más como de hecho vuelve a ver que a ti también hay que hacer billetes para los mercados a mí me gusta me gusta el juego del ¿sabéis? del tema del ¿no? del no sé cómo siempre no sé pues que soy clásica ¿no? ¿sabéis? no me entendéis ¿no? para que lo sepáis una duda ¿está contemplado de que el F1 por un lado tenga los intercambios de bienes tangibles materiales y por otros servicios o siempre van a estar mezclándose? a ver hay dos plataformas los bienes la que te he dicho que es es como más eso de tal y la de los servicios es más la de girala.net ¿sí? pero tampoco están así no es que yo no pueda poner mi servicio en GChange ¿sabes? puedo ponerlo pero sí que están orientados a un tipo distinto de perfil bueno pues porque la herramienta por decirlo de alguna forma está diseñada más porque es que los bienes son los que salen fuera del sistema del F1 y claro el que invierte en bienes necesita un retorno en euros porque si no no puede sostener la rueda eso es lo que te he dicho que puedes tener dinero mixto el fuerte del F1 es el aporte en bienes porque bueno los servicios yo vi la película y la película sale bien porque empieza por un bien tangible pasa por varios servicios y acaba por un bien tangible pero si a la primera de cambio se choca todo lo demás tiene un matiz no es tan edulcorado el tema pero hay porque bueno sí que permite mientras haya bienes en los extremos que pase por 3.000 servicios y todo funciona muy maravilloso por eso el ideal sería que pasemos todos consumidores y prosumidores eso sería el ideal por eso también lo que hemos dicho antes de que es muy importante ir al mercado no solo como consumidores y también como prosumidores sabes porque estamos claro porque lo que tienes razón o sea en ese sentido tienes toda la razón de que lo que estamos intentando sobre todo es como abastecernos de bienes entre unos y otros que también se va a poder abastecer de cosas materiales el que también da servicios lógicamente sabes lo que te quiero decir o sea que sí efectivamente digamos que están en un nivel distinto porque el servicio puede quedarse dentro en bucle sin problema bueno tú también puedes intercambiar por servicios ¿no? porque por ejemplo ese señor que planta ecológico tiene que pagar un gasoil claro estamos conviviendo con la parte mixta ahora eso es lo que he dicho pero también hay muchos de nosotros que pagamos esa parte de euros y la transformamos solo en como para reciclar también claro porque es una forma de no es como un cambio a la que estamos habituados es un cambio de de espera vamos a decir en el que también haces esos intercambios con las personas no sé si me explico yo creo que los talleres por lo menos los que estamos por ahí los que más nos interesa es ser capaces de tener webcast y cosas claro en talleres eso sí me interesa porque las otras cosas no me voy a tocar la guitarra o no bueno pero cada uno tendrá su interés cada uno tendrá su interés ¿a qué te interesa eso? pues pide eso oye busco hay gente que tal pero hay gente que le dice eso lo tiene cubierto porque ya tiene su huerto y lo que quiere son clases de guitarra claro claro es que el agricultor no quiere clases de agricultura el agricultor quiere clases de guitarra o un médico para su hijo o un síndrome para su hija ¿entendéis? o sea cambia mucho la cosa